La verdad que es un halago nuevamente estar con todos acá mis compañeros, que hacía rato que faltaba a esta casa, a la comisión directiva que me tuvo en cuenta para que le enseñara, como yo dice en el profesor Miki Navarro, quiero que estén contentos todos de que haya vuelto, así como yo estoy contento, estar nuevamente con todos ustedes. Esta sesión de jubilado y pensionado me ha dado el orgullo de dirigirlos y tratar de llevarlo a varias partes que ustedes saben que yo siempre lo represento. Han puesto confianza en mí, ellos saben que las danzas que yo voy a practicar siempre son tradicionales, hace muchos años que estoy en esto, de los 20 años que estoy bailando, he recorrido varias partes del país, de mi Argentina, y aparte he estado varias veces, cuatro años consecutivos en Mar del Plata, con abuelos de aquí que salieron, que estuvieron con otras agrupaciones y los voy a nombrar, porque me enorgullecen, son mis abuelos, cariñosamente, Pedrito Servarini y Soledad Río. Ellos han representado cuatro años a la asociación de jubilado en Mar del Plata, perdiendo siempre la final, que no es perder, es competir y tener un orgullo de haber llegado ahí que muchos de ustedes quisieran tener ese anhelo, y que lo pueden llegar a tener, porque vamos a tener las competencias y yo los voy a preparar para que Dios y la Virgen de Lujar nos ayude a estar en una final de Mar del Plata y va a decir, tenía razón Miki, lo lindo que es, yo tuve la suerte con mis 20 años de estar en esa parte, y les puedo asegurar que el que conoce el teatro de Mar del Plata es hermoso, estar ahí, es una cosa que no se lo van a olvidar nunca, nunca, nunca. Gracias nuevamente, Coco, y a toda la gente que quiera acercarse al taller de folclore de la asociación de jubilado, es lunes y miércoles de 20 y 30 a 22 horas, 22 y 30. Aprendemos danzas, tenemos gente nueva que han venido, que me han parado en la calle, y dicen, Miki, yo tengo vergüenza, no sé agarrar el pañuelo, no sé dar un paso. Hoy, Hugo me paró en el parque, porque yo trabajaba en la Diagonal, y me dice, pero yo voy ahí, Miki, no sé nada. Vení, y lo integré, y la verdad que, te felicito, Hugo, porque lo que vi, no creía que tenía tanta noción, que vos me decías que de acá, cero, viste que la música te hace bailar, ¿eh? Para todos ustedes les agradezco muchísimo, gracias, muy amables.